Queremos saber cuánto costó un tremendo viaje de 20 días empezando en Chucuito. Tenemos la ruta terminando en Dubái, pasando por Miami, por Tailandia, por Tailandia. ¿Están listos? Estamos listos. Vamos con la primera pregunta entonces para Melissa Cluj. A ver. No vale mentir, Meli. A ver, es verdad que tuviste que mentir al decir que Jesús Barco corrió con todos los gastos del viaje para no hacerlo, ¿verdad? Meli, Meli, la verdad. ¿Por qué tendría que mentir? No entiendo. Melissa. Acá no estamos hablando por qué tendría que mentir. Quiero que entiendas, Meli, que para empezar yo no hubiera leído esa pregunta. Sí, es bien atarida. No, pero para variar todo se hable la pregunta. ¿Qué le pasa? Yo soy profesional y si la producción pone esa pregunta, la de... Yo, por cariño a Melissa, yo no la hubiera leído.